El control de calidad. Revisa el pétalo de todas las flores antes que salgan de tu negocio. Y además, capacita a tus repartidores para que también lo hagan antes de entregar cada arreglo floral. Es bien, bien importante, acuérdense, los pétalos de las rosas a veces se manchan nomás y ni nos damos cuenta. Y no quieres, eso habla muy mal de tu trabajo. Eso garantiza que no te van a volver a comprar. Entonces, revisa, invierte tiempo en el control de calidad. Tú vendiendo calidad, garantizas lealtad de tus clientes. Necesitamos ser extra cuidadosos con las flores. Entonces, recuerden, vamos a estar manejando un volumen superior al que manejamos cualquier día del año. Y si siguieron mis consejos y los de muchos expertos alrededor del mundo, van a tener muchas rosas rojas. Rosas rojas como nunca han tenido en otra época, en otra fecha. San Valentín es cuando más rosas rojas hay en nuestro taller, en nuestro espacio de trabajo. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos. Y aquí yo sí recomiendo, aun que ustedes ya saben, que yo no le pongo siempre vitaminas a mis arreglos de flores. Cuando se trata de vender en volumen, tomo todas las medidas recomendables. Limpio con cloro todos mis recipientes. Les pongo el agua y todo el agua siempre trae alimento floral. Es más, pongo en práctica todas las supersticiones que existen y digo, por si las dudas, hasta les pongo musiquita para que estén felices. Todo, todo, todo. Porque es mucha flor, se sale de nuestro control, no podemos hacer cada arreglo just in time para que se entregue. Los hacemos con anticipación, entonces tenemos que cuidar todos los detalles. Y lo más importante, quien queremos que disfrute estos arreglos son los clientes, no nosotros. Así es que sí recomiendo, presten mucha, mucha, mucha atención a que sus flores estén bien cuidadas.